Hola a todos, me llamo Karen y yo me llamo Stephanie y somos estudiantes en el Maryland Family Literacy Program de la Universidad de Maryland. Hoy vamos a hablar de la comprensión de la lectura. ¿Alguien sabe qué es la comprensión de lectura? La comprensión de lectura es la capacidad de leer un texto y entender e interpretar lo que significa. Es muy importante entender la información que está en el texto mientras está leyendo. A veces podemos leer una historia o incluso una palabra y no saber realmente lo que significa. Hoy vamos a darle algunos consejos que le ayudarán a asegurarse de que entiende la lectura y es capaz de utilizar lo que usted lee. Después de leer un texto difícil o detallado, es importante resumir lo que acaba de leer. Un resumen es una breve declaración que destaca los puntos principales de una lectura. Un método divertido para ayudar a encontrar estos puntos principales son las cinco W's. Who o quién. ¿Quiénes son los personajes? What o qué. ¿Qué está pasando? Where o dónde. ¿Dónde están los personajes principales? When o cuándo. ¿Qué día o hora es? Y why. ¿Por qué? ¿Por qué los eventos están pasando? Vamos a practicar las cinco W's en este cuento. Leamos juntos. Un caluroso día de julio, fui a la piscina con mi amiga Katie y nadamos toda la tarde. Luego, compramos helado de nuestros sabores favoritos y como estábamos tan cansados, ambos nos fuimos a casa y nos quedamos dormidos en el sofá, después de terminar nuestro bocadillo. Entonces, ahora que hemos leído la primera historia corta, respondamos las preguntas de las cinco W's para resumir la historia. El primero, Who? ¿Quién? ¿Quiénes son los personajes principales de esta historia? Así es. Los personajes principales son Katie y yo. Ahora, el segundo, What? ¿O qué? ¿Puedes decirme qué sucedió en la historia? Muy buen trabajo. Katie y yo pasamos un día divertido en la piscina y comimos helados juntos. Ahora, el tercero, Where? ¿Dónde? ¿Dónde se llevan a cabo los eventos? Genial. La piscina, el sofá y también la heladería donde compraron helados. Ahora, el cuarto, When? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede la historia? Sí, un día caloroso de julio. Muy buen trabajo, chicos. Ahora, el último, Why? ¿O por qué? Ahora, este es un poco más difícil. Pero pensemos por qué sucedió algo en la historia. Por ejemplo, ¿por qué Katie y yo nos quedamos dormidos en la sofá? Ok. Es porque estábamos muy cansadas después de nuestro día en la piscina. Ok. Muy buen trabajo, chicos. Ahora vamos a leer otra historia. A Kevin le encanta ir al parque después de la escuela. Disfruta de su tiempo allí porque puede hacer cosas divertidas. Lo que más le gusta hacer en el parque es jugar fútbol con sus amigos. El fútbol es un deporte muy exigente físicamente. Kevin es un niño muy sano y fuerte. De hecho, él puede patear el balón por encima de la meta. Ahora, vamos a usar las cinco Ws para entender mejor este cuento otra vez. Who o quién. ¿Quiénes son los personajes principales de esta historia? Así es. El personaje principal es Kevin. What o qué. ¿Qué pasa en la historia? ¿Se nos dan razones de por qué a Kevin le gusta ir al parque? Where o dónde. ¿Cuándo se llevan a cabo los eventos? Estupendo. Al parque. When o cuándo. ¿Cuándo acude la historia? Así es. Kevin va al parque después de la escuela. Y, finalmente, why o por qué. Pensemos juntos en una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué a Kevin le gusta ir al parque? Perfecto. ¿A Kevin le gusta ir al parque porque puede hacer cosas divertidas como jugar fútbol con sus amigos? Muy bien, chicos. ¡Excelente! Debes hacer lo mismo cuando leas libros en tu propio tiempo. Esperamos que hayas disfrutado del video de hoy. Asegúrense de continuar practicando estas habilidades de comprensión de lectura en casa cuando estén leyendo sus libros favoritos. Muchas gracias por mirar este video. Asegúrense de visitar nuestra página de Facebook, mantenerse a salvo, usar una máscara, y nos vemos la próxima vez. Adiós. 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 Adiós.